con las banderas y con las botas puestas. General, gracias como siempre. Doctorus Cátegui, éxitos mi capitán, forero. Usted siempre sorprende con todas sus cosas. Este espacio es maravilloso y de gran vibra por todo lo que aquí sucede. Mi nombre es Alfonso Otto Quiñones Arboleda. Soy coronel del ejército del arma de infantería. Y cómo no decirlo, soy de Tumaco, Nariño. ¡Bravo! Soy Tumaco, Nariño. Vivo en la localidad de Suba. Y junto con el señor sargento Salazar, ya empezamos a trabajar desde la primera reunión. Nos reunimos en el Club Militar de Oficiales en el Círculo, que es un nicho interesantísimo para hablar de la situación nuestra y la situación del país. Yo sé que me va a sonar el timbre muchas veces, pero no voy a soltar el micrófono. Creo que no lo he puesto todavía. Porque yo tengo, la verdad, tengo muchos motivos para estar aquí. Muchísimos. Y yo no desperdicio el escenario para exponer mis inquietudes y mis causas. Yo salí de Tumaco siendo bachiller. Me gradué en el Liceo Nacional Max Heider. Y había salido a Barbacoas, a Guapi, Cauta, y por ahí otros sitios cercanos a Tumaco. Pero salí porque cantaba en la radio y todavía canto. Y entonces salí con un programa de la emisora de mi pueblo, la radio Mira. ¿Por qué Mira? No por el partido. Por el río Mira. Por mi río, por mi río Mira. Y llegué, y llegué aquí a Bogotá, al término de bachillerato, como soldado bachiller del batallón Miguel Antonio Carlos, ahí en Puente Aranda. Puente Aranda es un paréntesis en mi vida. Allí me formé como soldado y como policía militar. Y me trasladaron, estoy hablando del año 81, y me trasladaron al Cantón Norte y presté mi primera noche de guardia como policía militar. Pasó el tiempo y se presentó la oportunidad de un curso extraordinario de oficiales. Ya había, ya se había dado el primero. Y el coronel, mi jefe, en la brigada 13, dijo, yo era el dibujante de la BR-13. Porque en ese entonces, recordaremos, los decanas que se trabajaba con díngrafo y todas las reuniones administrativas eran papelógrafos. Y en todas las secciones. Y yo hacía eso en el B-3. Yo hacía eso en el B-3. Mi gran amigo, siendo yo soldado dibujante del B-3, que mi jefe era mi coronel, silencio por favor, porque todavía sigo mandando. Mi gran amigo, mi gran amigo era el señor coronel, mi jefe, Gustavo Adolfo Monroy Salas, de artillería. Y me dijo, Quiñones, hay la oportunidad de un curso extraordinario. Usted puede. Usted puede ser oficial. Vaya. Bueno, como ordené. Presentaron un examen, hizo un examen tipo ITFES. Pasados seis meses de servicio militar, clasifiqué, vinieron soldados de todas las guarniciones del país. Nos presentaríamos unos 200. Clasificamos 140, 150. Ahora hay que ir a la casa y traer los documentos y la bendición de los papás para iniciar el curso. Quiñones, aquí están los pasajes por Satena. Me regaló los pasajes mi coronel Monroy. Vaya, 12 días de licencia, 2 de marcha, 10 de permiso, así se dice, ¿no? Y llegué a mi tumaco, llegué a mi tumaco, soldado, y hablé con mi familia. Pues claro, era una oportunidad única y feliz. Y porque me gustó. Y porque yo, en esa oficina del B3, mi general, yo era un ratón de biblioteca. Yo leía de todo. Porque me tocaba hacer las ayudas, además. Yo leía de todo. Aprendí mucho. Modestia aparte. Regresé. Curso. Comandante del curso extraordinario. Coronel. Osvaldo Arturo Carreño Chamorro. Alias Chacarón. Barranquillero. Un señor coronel de infantería. Bueno. Conclusión. Nos graduamos. De ciento cuarenta y tantos, ascendimos al subteniente cuarenta y ocho. Porque el índice de eliminación era así. Físico, intelectual, moral. De todo. Todos los días. Todas las semanas. Ascendidos al subteniente. Escuela de lanceros. Curso de lanceros. Segundo filtro. Pasamos los que pasamos. Pero éramos muy jóvenes. Y solo un hombre, el teniente Lopera, declinó en el curso de lanceros. Se retiró. El resto. Salimos a la guerra. Año 1982. Batallón Junín, Córdoba. Donde el batallón Junín era solo para el departamento de Córdoba, Sucre y parte de Urabá. No había brigada, no había brigada móvil. Nada de esas cosas. Y con un pelotón, el teniente Quiñones, por todo el cañón de la Llorona. Por de fuera. Así nos tocó. Yo hice una carrera militar, señoras y señores. Señora, señores. Hice una carrera militar modesta. Cumplidora. Fui comandante de tres batallones. Batallón de contraguerrilla, héroes de Corea en el Cesar. Dos años. Fundador. Pero sin olvidar mi paso por la escuela militar de suboficiales del 90 al 93. Y aquí tengo mis alumnos. Que saqué sargentos mayores. Buenos. Excelentes. Mi mayor Bermúdez. Usted estuvo conmigo en ese entonces allá. Y sabe que lo que está hablando Quiñones es la verdad. Porque fue testigo de mis amoríos. Donde conocí a mi esposa en Tolemaida. La psicóloga del Colegio Patria. Y allá. Al fin me casaron en Tolemaida. Me casaron. Ya iba a ser mayor. Y decía yo en mi soledad. Decía. Oiga, no me casaron en Córdoba. No me casaron en Magdalena. En La Guajira. En Los Santanderes. Voy a llegar a curso para mayor. Porque tenía la confianza de que tenía la llamada. Uno siempre optimista. ¿Voy a llegar soltero? No. Se apareció Doña Marta y este es el mío. Y ya listo. Bueno, bien. Fui comandante del batallón Nariño en Malambo. Pero con jurisdicción en el sur de Bolívar. Allá conocí a mi general Quiñones. Porque él estaba de comandante de una unidad allá. Y nos veíamos en las reuniones de seguridad en Cartagena. Cuando salíamos a la civilización. Entonces yo era el primo de mi general Quiñones. Después llegué de comandante del batallón de policía militar 13. Aquí en Bogotá. A mi cantón que me recibió como soldado. Y fui el comandante de ese batallón. Qué honor. Qué orgullo. Qué bendición. Y ese batallón me sacó al retiro forzado. Por un problema. Llamado a calificar servicio. El coronel Quiñones. Un evento excepcional aquí en Bogotá. Un escándalo. Mi coronel Vivas. Era el jefe de estado mayor de la brigada 13. Y tuvo que ver en ese evento. Donde sacaron al negro Quiñones. Se fue del ejército el coronel Quiñones. Se fue del ejército el coronel Quiñones. Pero. Listo. A mí me dolió muchísimo por otras personas. Más no por mí. Yo salí con la asignación de retiro. Tenía 23 años de servicio. Pero me dio pena por otros. Y salí tranquilo. Porque yo no hice nada malo. Pero un coronel. Dio su nombre. Luis María Costa Oyuela. Abogado. Infante. Amigo mío. Guerrero. Me dijo Quiñones. ¿Qué pasó con usted? ¿Por qué lo están retirando? Un derecho de petición. Que nos expliquen por qué lo están dando de baja. Si usted no hizo nada. Obviamente nuestra fuerza. Y esto es lección para nuestra institución. Nuestra fuerza no motiva los retiros. Simplemente ruedan cabezas ante un escándalo. Y yo me fui. Pero se demandó mi retiro. Pasé cuatro años trabajando. Me fui a Santa Marta. Un buen amigo me dio trabajo en la empresa de productos de alcantarillado. Porque uno sale desubicado. Como decía aquí alguien. Y bueno. Me dieron trabajo. Y la demanda corría. Primera instancia. Perdimos en el lugar administrativo. Me dice mi abogado. Perdimos Quiñones. No se preocupe mi coronel. Eso es buena noticia. Porque vamos para la segunda instancia. Esto lo tenía documento. Porque esto es casuístico. Y ganamos. Y ganamos en segunda instancia. Y me reintegraron. Bueno. Pero es que el tribunal dice así. Reintégrese. Y ubíquese en el grado. Y en el cargo correspondiente. A la fecha de su retiro. El ejército. Yo cuando me retiran. Yo estoy en el quinto año. Deteniente coronel. Y ratificado. Para ser el segundo año de mando. En la policía militar 13. Y era el segundo de infantería. De mi curso. Por debajo del señor general Navarro. Que era más antiguo yo antes. Que él. Etcétera. Compañero muy querido. Y entonces. Digo yo. Familia. Mi esposa. Mis hijos. Llamé a mis padres. Me acaban de reintegrar. Aquí hay dos situaciones. El ejército. Puede decir. Lo reintegramos. Lo ponemos a concursar para el coronel. No lo ascendemos. Y lo retiramos. Y cumplió con la sentencia. Judicial. Pero en ese momento. Yo sentí un gran respaldo. Cuando. Llego. A notificarme. Del reintegro. Llego en traje. Elegante. Como todo un tumaqueño elegante. Entonces. Y me dice. Me dice mi general Rueda. Que era el. Mi jefe de personal. No. Rueda el artillero. El negro Rueda. También le dicen algo. Porque es. Morenita. Esas son. Esas son también nuestras cosas. Cierto. Mi. Mi coronel Sánchez. A nuestras cosas. Particularidades. Me dice. Oye Quiñones. No ha perdido la elegancia hermano. Mañana viene. El número tres. Para que se le presente a mi general Montoya. Comandante en ejército. Casi nadie. General Montoya. Montoya. Yo sé que no los aburro con eso. Es que yo siempre estoy seguro. Yo siempre estoy seguro. No va a timbrar. Pero bueno. Entonces. Estaba. Como director de personal. En ese momento. Mi coronel. Amaya Kerkele. De caballería. Cuando a mí me retiran. Yo era el comandante de la PM3. Y era el comandante de la escuela de caballería. Cierto. Mi coronel. Y te lo intercambiamos la medalla. Bueno bien. Entonces. Está grabando. Hay que editar. Bueno. Entonces. Me dice mi coronel Amaya Kerkelen. Quiñones. Bienvenido. Y lo vamos a ascender a coronel. Porque con usted se cometió una injusticia. Imagínese ese espaldarazo. Yo quedé. De una sola pieza. Mi general fortalecido. Bendito sea Dios. Cuando a mí me reintegran. Y tenemos la noticia. Porque la noticia a mí me la da una periodista. Que cubríamos el sur de Bogotá. Que era con la PM. Los periodistas andan así a la casa de noticias. Y el coronel. Tengo en mis manos la resolución. Que lo reintegra. Y dije. No. No. Yo no sé nada. Bueno. Mi abogado dijo. Quiñones. Hagamos un arroz de prensa. Pero cuando usted lo echaron. Salió en semana. En el tiempo. Ta ta ta. Y calmado mi coronel. Mi abogado. Calmado. Hay que llegar humildes. Como siempre. Y ahí. Me reintegraron. Ascendí a coronel. Fue un fast track. Un decreto fast track. Rapidito. Solamente para Quiñones. El ascenso a coronel. No ascendí primero de junio. Sino allá por el veintipico. Porque no alcanzo a más. Bueno. Pero ascendí a coronel. Le quiero contar la historia. Ascendí a coronel. Fui tres de la. De la sexta división. En Florencia. Caquetá. Luego fui. Inspector. Delegado. Ante el comando general. Luego fui. Tres. Y jefe de estado mayor. Y segundo comandante de la juzgada. Con mi general. Las prillas. Y usé el segundo. De ese soldado. De esa máquina. Esa máquina. Que es de los generales. Que yo. Admiro. Y meto la mano al fuego. Por ese hombre. Donde sea. Que me toque hablar de él. Ojalá hubieran muchos. Las prillas. Mejorando lo presente. Muchos las prillas. Bueno. Y después llegó un compañero mío. A la juzgada. Recibirle las prillas. Pinilla. Chato Pinilla. Pero si usted era más antiguo que yo. Usted va a ser mi segundo. Mi general. Para mí es un compromiso. Servirle. Y ser su segundo. Con mayor razón. No se preocupe. Terminé ese cargo allí. Y me fui de agregado militar. Al Perú. Estando allá concursé para general. Ay. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Y todo el mundo dice. Usted está fijo hermano. Usted está fijo. Vea. Usted es negro hermano. Usted es el único negro que va a llegar. Porque eso me lo dijeron siempre mis compañeros. Aquel único que está fijo. Para el siguiente ascenso es usted. De deteniente. Capitán. Nada. Pero yo nunca vi eso. Nunca vi eso. Y modestia par. Cuando en muchos escenarios como este. El único negro. Cuando en una compañía. De puros paisas. El único. El comandante. Su comandante. El negro piñones. Pero es que yo era el comandante para todos. Yo no andaba buscando. ¿Quién es negrito por aquí? ¿Quién es aquí? Yo soy el comandante para todos. Y Tumaco y Nariño. Se perdió. De tener un general. Yo quería ser general de la república. Mi general. Yo quería ser. Y siempre trabajé para eso. Pero cuando me dijeron no. Tranquilo. Y seguí siendo el mismo soldado. El que ustedes ven hoy aquí. Ah. Y es que también. Mi hijo. Doctor Uzcategui. Es un muchacho de 23 años. Que acaba de terminar. En el externado. Gobierno y relaciones internacionales. Y que quiere ser. Alcalde de Bogotá. Y que quiere ser presidente de la república. Y que se presenta el 28 de diciembre. El 18 de diciembre. A concurso para la carrera diplomática. Porque Moestia aparte es un superpilo. Dios me bendijo a mis hijos con inteligencia. Con sabiduría. Con humildad. Y se lo voy. Ya la voy de usted. Porque usted me dijo eso. Sobre todo con humildad. Sobre todo con humildad. Pero es que la humildad es. El orgullo es otra cosa. Si uno no se siente orgulloso de lo que es. Usted lo acaba de decir. Entonces ¿para qué? ¿Para qué? Tumaco se perdió en general. Yo le pedía a mi institución. Que ojalá se hubiera tenido en cuenta. La representatividad. A partir de que no ascendía general. Empecé unos movimientos. Y a mirar. ¿Quiénes son los oficiales. De las fuerzas militares y de policía. De color negro. Que van a ser. Proyectados para ser generales. Se demoraba. Cuando yo salí. Se demoraba 15 años. Para que hubiera uno más. Aspirando a ese cargo. Y se lo dijimos al viceministro. De defensa en ese momento. Porque es que tenemos. De tener representatividad. Todos. Visibilidad. Todos. Y esa es parte de las divisiones. Que molestan al país. Y molestan a nuestras fuerzas militares. Entonces. Hoy yo estoy trabajando. Como asesor. En doctrina. En el comando de educación. Y doctrina al ejército. Soy asesor allí. Me dieron esa oportunidad. Y luego con el mayor. El gusto. Poniendo la experiencia. Y algo de conocimiento. Y nuestra doctrina. Dice que nos forman soldados. Para la vida. Por eso es que. Decía mi general. Ahora último. Es que no solamente. Somos los de la reserva activa. Sino también. Los activos. Porque mañana. Esta tarde. ¿Cuánto van a pasar. A la reserva activa. De los activos. Policías. No, no, no. Convoquemos a todos. Convoquemos al general. Hablemosle al general Navarro. Hablemosle al general Vargas. De la policía. Porque es que. Hay que formar a la gente. Para lo que viene. Para lo que viene. Porque es que. No es que. A los retirados. Los que llegan al batallón. Los que llegan a la guardia. Hay que salvarlos como retirados. Somos todos. Somos todos. Fuerza pública. Cuando nosotros nos retiran. Nos dicen. Compase a la reserva. Y el compromiso nuestro. Y el compromiso nuestro. Es con la patria. El juramento de bandera nuestro. Es con la patria. No es con el gobierno X. Y nosotros como reserva. Tenemos que hacernos. Importantes. Ante los partidos políticos. Importantes. Ante los partidos. Que no tenemos un partido político. Que tenemos en el mil asociaciones. Podemos hacer un gremio. Si. Las divisiones son naturales. Señores. Las divisiones son naturales. Los pegos son naturales. El querer ser líderes. Es natural. Pero hay que buscar consenso. Hay que buscar. Causas comunes. Mi coronel. Me escuchan. Pero no quiero irse. Para una información. Suya. Mi coronel. Mi esposa. Es de tu mar. Y yo les agradezco mucho por esto. Esto es para terminar por el partido. Gracias. ¿Fuérfluo? ¿Fuelta uno? ¿Uno? ¿Fuelta uno más? ¿Fuelta uno más? No, no. No, no.